Bueno, pues yo me traje ropa y cositas de allá de Kentucky, miren, eh, también estamos dándole unos guaraches, ¿cómo le llamas a esos? ¿Guaraches o chanclas? Guaraches ¿Guaraches? ¿Eh? ¿Te gustaron? Sí A ver, pruébatelos, si dices que te quedaron Vamos a ver, vamos a ver cómo se... y no, mira, combinan con tu vestido ¿Eh? Mira nomás, qué hermosos guaraches ¿Eh? A ver, uy, vamos a ver ¿Eh? Uy, están muy bonitos, ¿te ves? ¿Te gustaron? Sí Ahora sí tienes mochila rosa y guaraches rosas ¿Eh? Uy, va a ser muy guapa Mañana vamos a la escuela Sí Mañana va a la escuela Elizabeth Uy, lo siento, no traigo zapatos para ti Lo siento No tengo zapatos ¿Estás triste? ¿Estás triste? Ah, ok ¿Eh? Muy bien, zapatos Y a ver, ¿qué más hallamos, eh? A ver, ¿qué más encontramos? No, 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 ni Gracias.